Lo más grande es cuando tú pierdes la vergüenza como ser humano. Yo pienso que el que no tiene vergüenza debiera morirse. Ay, vocero, diputado del PLD, califica de perversidad que el Ministerio Público mencione a Danilo Medina Sánchez en expediente antipulpo. Este caballero, Gustavo Sánchez, consideró como una perversidad que se haga mención del expresidente Danilo Medina en acciones ventiladas entre tribunales. Sánchez, también miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, rechazó que se quiera insinuar mediáticamente que el expresidente Danilo Medina es el responsable de la acción individual de cada miembro de su familia o funcionarios. Que formaron parte de su gobierno, Sánchez, precisó que le corresponde a los tribunales de la República Dominicana determinar la responsabilidad individual de cada imputado. Dijo también que tanto la directora general de persecución del Ministerio Público, esa es Jenny Berenice Reynoso, y el titular del PEPCA, Wilson Camacho, han querido hacer valer el poder sobre la base de identificar a personas vinculadas al PLD en supuestos actos de corrupción. Sánchez manifestó que se han destituido unos 15 funcionarios por supuestos actos de corrupción y que, sin embargo, el Ministerio Público no ha hecho ninguna imputación y reiteró que en estos momentos existe una condena mediática contra los ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Señores, entonces, ¿a quién es? ¿Qué hay que culpar? ¿A quién? Es la pregunta. No, no, no. Esto fuera, fuera de partido y fuera de todo, Angie. Pero, tú tienes una empresa que es de la familia musical, haces entrevistas, promocionas, marketing, manejador, todo, ¿verdad? Tú eres la cabeza de eso. Entonces, tú pones un camarógrafo que trabaje para ti. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, que trabaje para ti, Angie. Y el camarógrafo vía a la empresa con metas robos y esté lucrándose inmediatamente. Él está manejando tu dinero y tú lo ves que compra un motor nuevo y que tú lo ves que compra un carro y que tú lo ves que anda en una jipeta. ¿Qué tú le vas a preguntar? ¿De dónde lo estás sacando? Entonces, este sinvergüenza, igual que Danilo, rastrero, igual que Danilo, lo que tiene que estar preso es investigarlo también a él. Porque no se puede defender lo indefendible. Yo conozco personas que son peledeístas y no van con esta corrupción. Tengo amigos que son del PLD y no están de acuerdo con lo que se está viendo. Y están claros. Pero no venga usted porque usted se ha lucrado de la mano de Danilo Medina, que yo sé que le agradecen mucho porque imagínate tú. ¿No te le vas a agradecer tú a Telenor aquí si te hacen rico? Un tatuaje. Es un tatuaje que viene una vez en la frente, Telenor. DJ Navi tiene tatuaje a los coques. Porque es una leso. Una leso, ya tú sabes. ¿Eh? Entonces, este caballero, que es un ridículo, que ocupa a los titulares de este país, porque ahora está otra hermana involucrada, otra hermana. En Estados Unidos, el perro estuviera preso hoy de ahí. Nada más para buscarle... Hasta los vecinos del lado. Todo el mundo investigado. Cuñado. Otra hermana, ahora está vinculada a otra. Otra hermana, oye. Entonces, usted que se queja de que el país está malo, que a usted le gusta que le den, vea por qué es que no se le puede dar, que usted ve que el país está malo. Si esta gente se lo comieron vivo, se comía en el país un esqueleto, dejaron. Se lucraron una familia, la familia de Danilo Medina entera, rico, hasta el novio de la sobrina. El que cayó ahí, sea como sea, hasta el... Pero los seguros son billonarios. Pero tú no ves que está preso en manos de Medina, de Alecí. Creaba una institución para cada etapa, una institución. Y creó más de doce. Más de doce creó ese señor, Alecí Medina, para lucrarse de gobierno. Y nadie le preguntaba por qué. ¿De quién era el hermano? De Danilo. ¿Eh? ¿De quién era el hermano ese señor? Yo quiero que alguien con la mente fría, fuera de partidos, me llame y me dé su opinión sobre este caballero. 809-725-0505. Opine usted, no me haga que yo me caiga muerto aquí en este programa. Porque esas son cosas que dan pique. Claro. 809-725-0505. Usted puede opinar del tema con nosotros. Este sinvergüenza. Este Gustavo Sánchez. Ay, Gustavo Sánchez. En este país todo se ve. No, no, mira, realmente, en el tiempo del gobierno, cuando Nuria lo decía, que se ha acabado los litados, fulano gana tanto, tú sabes que ella hacía su vaina, pero casi nadie le pone asunto, pero mira ahora cómo van cayendo. Señores, porque, oye, tres hermanos, me da bien o no. Sí, y es grande esa familia de Lomedina, porque si hay otra hermana, oye, ¿cuántos son? Son cuatro ya. Lucía, Alexi, la otra hermana. Que creaban, por ejemplo. Y los sobrinos, tú sabes. Por ejemplo, el gobierno necesitaba macotas. Ellos hacían una empresa, fulano macota, Roberto macota. Roberto macota, 10 millones de Roberto macota, y ahí venía y compraba las macotas de las mismas. Oye. Y se quedaba con los 10 millones. Y se quedaba con los 10 millones. Ponían el marido de la cuñada, o el marido de la sobrina, venga, que usted viene aquí, usted ponga una empresa de pláticos, todos los pláticos. Pero yo no soy platiquero, venga. Póngase ahí todos los pláticos que usan en el palacio, es a usted, ¿cuántos son 20 millones? Coja 5 de esos y llame a los 15. Usted, ¿y nombre que están usando? ¿Tú sabes que hay gente en el aire? No, hay gente que está presa en el aire, para que tú tengas una idea, que no sabe lo que hicieron con su nombre y su número de células. Papo, tú te estás riendo. Pero me estoy riendo porque hay realmente gente que se dejaron coger el nombre. pero que te están dando 2 millones. Y hoy en día, tan, 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 pero ¿y cómo así? Pero 2 millones, ¿tú vas a preguntar? 2 millones, no, ponga esa empresa, ponga un local y píntelo. Y ponga esa empresa de pintura, toda la escuela, usted la va a pintar. ¿Eh? ¿Girón a lo que dice? Ahí. Pero señor, yo fui al allanamiento de Girón, a transmitir en vivo, ahí en Villa Arriba. y la pastora tenía un cabaret. ¿Cómo? Que eso está ahí, en el en vivo, en la de pueblo. Un cabaret, una discoteca, al nombre de ella. Al nombre de ella. Y es pastor, y es pastor. Predica con el ejemplo ella, pero tiene un cabaret. Entonces, y eso que yo predigo. Habría gente que lo que va a caer preso, no es nada. No es nada. Tú sabes, que yo quiero que caiga preso, el azaroso de Saicedo. No es un desgraciado ese. Eh, eh, la palabra, la palabra. Es malo ese. No, no ese malo, el de Saicedo. ¿Cuál es? ¿Cómo que es? El bauta. Bauta. ¿Cómo? Ese es malo ese. Ay, ay, ah, pero que ese se fue para la fecha de Ipoca. Va a quedar. Ah, no, pues ya lo pedimos. Va a quedar. Por ese hombre en la vaina de Ramfey, le hizo tumbar una vaina ya, a terror. No, porque yo estaba en su poder. Entonces, lo que me explico es, que usted, este gobierno, tan bebé, este gobierno está con la leche en la boca, como dice. Un bebé, y mira lo que está haciendo, descubriendo, porque si hubiese sido otro, porque usted cree que Lionel no cae preso. Porque está en la oficina de Ipoca, pero ni Bauta tampoco va a caer. No, espérate, no, espérate. No, no, espérate. Usted sabe por qué no cayó preso, Lionel, ni los secuaces de Lionel, ni la gente de Lionel, y además un partido fuertísimo. Sí, tienen un partido. ¿Sabe por qué? Porque Danilo no lo sometió. No lo sometió. Danilo no hizo caso. Y se puso a hacer su gobierno, porque ahí estaba haciendo una mafia. Estaba un milito cuando eso. Una mafia, entonces Lionel, ya usted no lo puede acudir. ¿Qué tiempo tiene que Lionel salió del poder? No, y que Lionel está, aunque Lionel está en ese partido, está detrás de muchas cosas, en esos partidos. Y el partido también del PRCC, que también sabemos que es una mafia ese partido. Mira usted, cuando es un seguridad, que es que se lo asigna a usted rico. Y el PRD también pasó a esa mafia. Ese otro, el Caremontro, ¿cómo que se llama? Miguel Vargas. Miguel Vargas. Tiene que investigar a Miguel Vargas, señores. Hay que investigar a Miguel Vargas. También, esa cara de, ay Dios mío. Es raro. Este país, suerte ustedes y nosotros, que estamos respirando, que esta gente no empeñan el aire, el oxígeno. Quedan para eso, porque esta gente, hasta conchero cogieron ellos. Venga usted, que van a poner una compañía allí. De motor, y usted me da tanto. Y usted me da tanto, va a poner mi motor importado, sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. Y coge ese millón adelante, un infeliz, no lo va a coger millón. Volado. Claro. Entonces, cuando usted, ¿cuál es la cámara, que usted siempre quiere hacer, porque esa cámara estaba bien ahí? El funcionario es un millonario. Cuando usted vaya a criticar este gobierno, de Luis Sabinader, usted tiene que ver el tiempo que pasan esta gente robándose todo, robándose los préstamos que usted califica, que están cogiendo préstamos. Y si no hay, ¿qué usted quiere que hagan? Si se los roban todos. Un esqueleto, dejan este país, suerte que dejan agua, que no se la llevan también, esos ladrones del PLD. No, que si explotaban la Loma Miranda también, y se metían por ahí también. y se metían iban a joder lo que era el agua, porque de ahí es que salen los... señores, los ríos de por aquí, sí. el teléfono de la Loma Miranda, que se metían aquí, el teléfono de la Loma Miranda, el pero también los ríos de por aquí. Y si efectían,